A ver, aparentemente se van a pagar, por aquí tengo un dato, un dato, un dato de cómo se va a pagar, 30 mil millones de dólares, de pesos vendrán de Banobras y 17 mil millones de recursos del Fondo de Emergencias, el Fonden, que no se utilizaron. Bueno, yo veo que de acuerdo a la ley orgánica o a la ley de Banobras, pues Banobras está para invertir en el desarrollo nacional, en la infraestructura, y para mí pues como que no hay contradicción, dice, prestar el servicio público de banca y crédito con su gestión a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales y regionales y a los planes estatales y municipales, pues dice, el Banco Nacional de los Servicios tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública. Creo que es un proyecto de inversión pública, pero sí tiene, se queda claro que Banobras puede hacerlo y los 13 mil millones que eran del Fonden, sí se pueden usar para comprar la refinería. Me parece mucho más de, en lo de Banobras yo creo que sí, y asumiendo que es un proyecto estratégico, vamos poniendo un asterisco, pero palomita, pero en un contexto donde hay municipios, hay regiones que están sufriendo por la sequía. Se van a caer sin dinero. Yo digo, de verdad, no había otra bolsa de todo el, literalmente de todo el clóset, no había otra bolsa de dónde sacar los billetes. Es que están estando todo en Tres Bocas, el aeropuerto, el Maya y el Transísmico. Y es significativo, Pemex no tiene los recursos para comprar. Los que hemos sido críticos de lo que ha pasado con Pemex, entendemos que la dejaron hecho, es un desastre, que el Nozoya fue muy mal. Pero cuando recibes una empresa tan dañada, lo primero que haces es reducir las pérdidas y, pues literalmente, no estás como para ir de shopping a Texas. Pero dicen que no ha perdido dinero, que le está yendo muy bien a Pemex. Pues que vean los números en los tres años, porque es una industria cíclica también. Es cierto que paga muchos impuestos, es cierto que ha tenido, digamos, malas rachas, pero los números operativos, que es producción, eficiencia, costos, la verdad es que no le están podiendo dar la vuelta y eso ya no es heredado. Esto ya les toca a ellos. Ya les toca a ellos, ni modo. A ver, Venus, tu punto de vista de un verdadero ignorante en la materia. Sí, lo digo con todo a sabiendas. Con todo orgullo, con todo orgullo. Porque lo tuyo, lo tuyo es decirnos artículos de la Constitución que no sabemos cuáles son. Alta, trato de aclarar eso. Lo mío, yo no soy experto en energía ni en hidrocarburos. Pero bueno, yo voy a plantear la pregunta como la haría cualquier ciudadano. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacerla. Fíjense, en la medida en que el Parque de los Venados, Deer Park, parece un buen negocio, como lo dice el presidente, y está muy orgulloso de ello, en esa medida, Dos Bocas, parece un despifaro. Ahora, fíjense, si por la misma capacidad de refinamiento, de refinación, que estamos hablando de 340 mil barriles diarios, Deer Park va a costar, considerando los dos cincuenta por ciento, el que se va a adquirir y el que adquirió Salinas, estamos hablando de un costo de, más, unos redondos, un millón doscientos mil, mil doscientos millones de dólares, ¿ok? Ahora, por el otro lado tenemos a Dos Bocas, que todavía no está, supuestamente va a estar para julio del veintidós, yo lo dudo, pero bueno, es otra cosa. Ahí estamos hablando de inicio que iban a ser ocho mil novecientos millones de dólares, pero ya el gobierno ha dicho que será un poco más. Pero de inicio iban a ser ocho mil, después subieron ocho mil novecientos y ahora van en doce mil. Doce mil. Mira, Eduardo, de ocho mil novecientos a mil doscientos, el radio es, el cociente es de siete punto cuatro veces más cara Dos Bocas que Deer Park por la misma capacidad de producción. Ahora, si nos vamos a los doce mil, pues ya estamos hablando de un múltiplo de mucho mayor. Yo le pregunto a cualquiera de los que está escuchando el programa, Eduardo, yo le preguntaría, si usted tiene que poner una planta y le tiene dos opciones, hacerla o comprar una ya hecha, ambas tienen la misma capacidad de producción, una le va a costar ocho, nueve, diez veces más si la hace, que si la compra hecha, ¿cuál opción toma? Pues la cara, que para un país rico como México vive. Yo creo que cualquier persona diría, no, pues vamos, entonces podemos comprar cuatro, cinco, seis, siete plantas, o en este caso refinerías. Es el costo, ojo, no sé si estos mil doscientos toman en cuesta el valor de los inventarios, porque Shell anunció que el valor de los inventarios está entre trescientos y cuatrocientos millones de dólares. O aquí hay una cosa rara, o a lo mejor el presidente está haciendo una genialidad que no alcanzo a ver desde mi inocencia y desde mi ingenuidad, y a lo mejor es un golpe maestro, y a lo mejor agarra una mega ganga, o a lo mejor vamos a salir pagando un plato muy caro todos los mexicanos. No, yo creo que está siendo ingenuo. Dos Bocas es un proyecto político, no petrolero, y Deer Park es un proyecto petrolero y también político. A ver, Luis Miguel. A las consideraciones que pone la mesa Venus, yo pondría una más. Deer Park está en una zona que es inmejorable para producir petróleo y refinados, que es Texas. No hay un mejor lugar para tener una refinería que Texas. Tiene, ahora sí, como dicen los restauranteros, es location, location, location. Bueno, yo he manejado la costa de Texas, donde está Deer Park, Luciana y Mississippi, y es refinería tras refinería tras refinería, porque están en el Golfo, llega el petróleo del Golfo, lo refinan y se va al mundo. Es una zona que tiene muchas ventajas en los famosos clústeres. Tiene que ver con capital humano, tiene que ver con recursos financieros, tiene que ver con infraestructura. En el otro extremo tenemos Tabasco, donde ya se nos olvidó, pero es una zona, esta población que se llama Paraíso, que es propensa a las inundaciones. Además de la refinería, tenemos que hacer inversiones en infraestructura para llegar y salir. La lógica de una refinería es que esté cerca de los centros de consumo o muy cerca de nodos logísticos conectados con centros de consumo. Eso no existe en Tabasco. Entonces, ahora sí, a las cuentas que presentas tú, Venus, hay que ponerle además cómo va a ser la operación de una refinería en un lugar que tiene petróleo, pero que no es el mejor lugar para la refinación. Y hay un tema que el presidente dice y una y otra vez, y dice, a ver, si es buen negocio producir petróleo crudo, pues va a ser mejor negocio producir refinados. Contra todo lo que se pudiera pensar, ahí la lógica no opera. Es mucho mejor negocio producir petróleo crudo que producir refinados. Inficientemente mejor negocio. Pues ahí está, entonces el contraste se ve todavía mayor. Parece que en la medida, así es de fácil, en la medida que sea mejor negocio Deer Park, en esa medida va a ser peor negocio Dos Bocas. Así de fácil, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Y literalmente son piezas de dos rompecabezas diferentes. No, si efectivamente te congratulas de lo genial que fue Deer Park, no puedes decir qué geniales somos por Deer Park y por Dos Bocas juntos. Claro, no, es que uno... No caben en la misma frase. Exactamente, exactamente. Así es. Y esto que acabas de comentar de la logística y de las instalaciones y de Texas con todas las ventajas, que usted me acentúa más esta... A ver, Marco, no te hemos dejado hablar. Yo diría, ¿no tendríamos derecho los mexicanos a que nos contestaran todas estas dudas? Ay, si no nos dan ni la de tres de tres, ¿dónde andas? No, 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 pero me refiero... Aquí está en juego algo muy importante. Perdón, ahí está el Congreso. Nuestros representantes populares. Ellos no lo tienen que decir, ¿no? Esto debería ser un gran debate nacional donde todos deberíamos de participar y entender, ¿no? Pero es que no veo ni los diputados senadores de la oposición dándonos información real. Eso es una verdadera... Criticar la operación, pero no te dan números, no te dan nada. Esa es una verdadera vergüenza. Ay, para concluir, Venus, 10 segundos. Pues que le cambien el nombre a Dior Park porque es el parque de los menados que le pongan el 18 de marzo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx